Palabras finales son palabras para continuar después en otras actividades, en otros eventos que va a tener la Armada y que de seguro los vamos a tener ahí con esa colaboración espontánea que siempre ustedes los representantes de los medios de comunicación están colaborando con nosotros. Mi agradecimiento muy muy especial porque como jefe del Centro de Comunicación Social pues hoy los está molestando a cada rato y mil gracias por la paciencia que tienen ustedes para cuando nosotros requerimos el apoyo. Pero realmente no queremos terminar de esta manera, queremos agradecerle a Carmen Vázquez, una querida colega comunicadora social y que ahora trabaja para nosotros en Radio Naval. Ella es una mujer con mucha pechonalidad, entonces vamos también a darle lo suyo, ¿no? La placa de agradecimiento por parte del admirante Luis Santiago. Muchas gracias por estar siempre con nosotros, realmente la Radio Naval ha hecho un trabajo maravilloso llegando con toda esa información hacia el sector pesquero, hacia el sector del área marítima y por supuesto el día de hoy es la que ha organizado y nos ha realmente hecho que disfrutemos animándonos este evento. Así que como un justo reconocimiento de la Armada, le entregamos a Radio Naval en su persona esta placa del Comando de Operaciones Navales. ¡Gracias! Yo me voy a decir dónde deben estar esta placa, efectivamente el primero en el lugar de presentar la gente, pero no, muchas gracias. Dice que hay que hacerle que se tome del otro lado. Doble placa. Doble placa está pidiendo el público. Esa es corría de toros. Bravo y orejas. ¡Ole!